Nuestro camarada, Carlos Aspurwa, comienzo, reflexiono muchas cosas y me anima primero destacar la intervención de Figuera en solidaridad con nuestro compañero Rafael Uzcategui. Ha sido una canallada, han tratado de utilizar un acto solidario humano del negro en las áreas de nuestra organización para crear un falso positivo. Hay que ser bien miserables. Los que conocemos al negro toda la vida y damos fe por su compromiso, por su lealtad, por su amor y su entrega revolucionaria, no podemos aceptar esas manipulaciones. Manipulaciones llenas de inmenso miedo. No puedo dejar de señalar que es el miedo que le tienen a una visión inteligente, a una visión que ha sido construida junto con Figuera, el negro y Figuera, construyeron en discusiones con nuestras organizaciones la alternativa popular revolucionaria. Y aquí estamos, aquí nos encontramos, reflexionando cómo podemos ser más útiles como políticos, como políticos comprometidos de izquierda. Vamos a esa asamblea a renovar la ética, la moral. Vamos a esa asamblea con nuestros campesinos, con nuestros pescadores, con nuestra gente del pueblo. Vamos a ser con la aloría social desde allá. No puede ser que esta revolución no tenga contrapeso, contrapeso revolucionario, poder controlar los bienes públicos, actuar de una manera seria y responsable en nuestra misión como parlamentario. Me lleno de una inmensa energía por participar de este proceso que se nos abre. Se reanuda la posibilidad de un debate extraordinario que va a tener en cuenta el país, con una diversidad enorme de partidos. Y nosotros que somos la alternativa, es decir, la propuesta dentro de la izquierda. Somos críticos dentro de la izquierda. Que no se confundan. Llegamos ahí como revolucionarios. Nuestro enemigo es el imperialismo, nuestro enemigo es el capitalismo salvaje, el horroroso problema que tenemos ambiental. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Promover la productividad y generar siempre una reflexión concreta para defender las alternativas y avances que ha tenido nuestro pueblo en nuestra revolución. Estamos aquí comprometidos con este proceso. Y lo mejor de nosotros lo vamos a dar. Queremos ser el contrapeso de la revolución. Un contrapeso responsable. Que nadie crea que vamos a ir a tirar piedra. Pero que nadie tampoco se equivoque. Nuestra visión es revolucionaria dentro de la revolución. Un saludo a todos los compañeros de las otras organizaciones. La verdad es que me siento muy bien. Este es un acto histórico que nos convoca a la lucha. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva el legado Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias.